Dándoles con muchísimo cariño para toda la raza facebookera que nos pide Suban videos, hoy es domingo, no tenemos donde ir, queremos ver videos en Facebook Aquí se los complacemos mi gente con muchísimo gusto, esperemos que les gusten Y gracias por pedir su música, sus peticiones Un tema que les gusta mucho por ahí a alguien Allá por... Por los muros de Orange County en California Voy a jugarme un amor con una baraja de oro Si la gano ya estuvo y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear A saber cuál es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia ¿Por qué no le tienes miedo? Esperando la sota de olos Aparece a un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y puras barajas hermosas Oiga Y échale primo En la poblanita restaurante Y ni modo de reclamo Porque yo llegué a caballo Ya estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y el que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la porta monedas Y a veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia Porque no les pierdes miedo Esperando la sota de olos Aparece a un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Yo llegué primero Yo llegué primero